¡Feliz! ¡Feliz! Bueno, les contaba que mi nombre nuevamente es Gabriel Que estoy feliz de estar aquí aprendiendo Mapudungún, enseñando Mapudungún con mi piña Claudio También agradecida, cierto, al programa Pueblo Indígena de la Universidad de Chile Por invitarnos a enseñar Mapudungún a través de esta plataforma Y les mencionaba la importancia, cierto, de lo que estamos haciendo Para poder, esperemos, cierto, aprender a hablar Mapudungún O de todas formas, adentrarnos aún más en el conocimiento de este idioma ¡Feliz! 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 Eso dice el papel, cierto, aquí en la diapositiva Entonces, ¡Feliz! 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 Vamos a estudiar, ya vamos a hacer un repaso A grandes rasgos de lo que vimos en la clase pasada Importante, cierto, como lo están haciendo Que vayan poniendo su nombre ahí en el chat Y contarles que básicamente esto nos va El volver a estudiar, cierto, nos va a ayudar En lo que vamos a aprender hoy día también Entonces, toda la clase está un poco Englobada para que podamos Reforzar nuestros conocimientos Pero además, adquirir nuevos Así que, tenemos harto por ver hoy día ¡Feliz! ¡Vámosle, Pepi! Ya, entonces, en primer lugar Vamos a observar un video Muy cortito En donde vamos a recordar un poco El vocabulario, ya Que aprendimos Respecto a la descripción territorial Ya, cómo nombrar distintos lugares De El territorio, ya En este caso, por ejemplo El sol, la luna, cierto Todo aquello que vimos en el Nengumás o video La vea anterior también ¿Pelé, Pepi? ¿Podría reproducirlo? No se escucha ¿Puedes ponerlo de nuevo, Pepi? Por último lo voy mencionando Mira, deja de compartir pantalla Y vuelve a compartir Pero compartiendo audio Hay una opción abajita Ah, ya ¿Pedría hacer eso? Y ahora que estaba Mapún ¿No se escucha? Sí, sí se escucha ¿Ahora sí se escucha? Sí se escucha Oye, ¿lo escuché? ¿Lo escuché? Sí, se escuchó Mapún Amtú Amtú Duyén Mapú Mapú Sirú Sirú Lusqué Iré Seguín Terezo Entonces, en primer lugar, estamos recordando cierto vocabulario, ya, respecto a diferentes espacios y horas del día, de la mapu, cierto, de litrofilmonián, de la biodiversidad. ¿Podría mostrar la diapositiva, Pei? Entonces, primero vamos a hacer un ejercicio en el que ustedes, en su casa, la idea es que puedan ir repitiendo, ya, la pronunciación de cada una de estas palabras, ¿Ve? Y además, aquí en la diapositiva hay un listado en donde va apareciendo la traducción, por si no basta cierto con las imágenes, ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vayan, traten de ir repitiendo en su casa ya. Ante, ante, sol. Cuyen, cuyen, luna. Mapu, mapu, tierra. Cuyen, luna. Coru, viento. Piré. Piré, nieve. Luego viene uñú, uñú. Que también se le menciona así a la nieve. ¿Fue ley? Lufque. Lufque. Que también puede ser Teyufke Teyufke ¿Se leí? Eso es relámpago Tequín Tequín Volcán Menoco 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 es esta vertiente ¿Mai? ¿Mai peñe? Shankín Feita humedal Por lo que tengo entendido yo Humedal dice Regina Bueno después viene Mawida Mawida Feita monte Tromú Tromú Feita nube Relmú Relmú Arcoiris Tranglín Tranglín Feita Helada Maden Maden Lluvia Trúcúr Trúcúr Niebla Niebla Ante Ante Día Puen Puen Noche Lafken Lafken Puede ser mar o lago Preguntan cierto si las palabras con TX Se pronuncian como TR Bueno hay otro grafemario que lo escribe con TR Pero la pronunciación es Tra Tra Se parece un poco Es como una mezcla cierto Entre una X Y una R No es lo mismo No es Tra Tre Sino que es Tra Tre Sebastián dice Trajo Trajo Claro Si rectificar entonces que Menoko es Shan Kim Feli 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 También puede ser Maden Cierto en algún Territorio Feli Ah pero Menoko igual Igual también puede ser humedal Va a depender siempre Esto Bueno esto va a pasar igual porque Depende del territorio Ya Bastante Como vamos a mencionar cierto A las distintas partes que lo componen Entonces por ejemplo yo no tenía interiorizada la idea de Menoko como humedal Pero también es correcto Así como Mawida O Mawidanto más bien puede ser monte Montaña Mawidanto Montaña O bosque Ya Entonces Igual ojo con esto que estamos aprendiendo Porque de todas formas Hay variantes territorial Ya Feli También es Pantano Dice Menoko Feli Mapun Feli Ya Hay un pequeño Contrán Vamos a conversar con mi Peñi Mari Mari Peñi Mari Mari Peñi Chimle Miam Tremelen Peñi Mulemi Santiago Meo Peñi Mai Mulemi Santiago Meo Chimle Si Ante I I Ple Santiago Ante Nike Velo Faciantu Tramule Ca Utreñe Ca Validia Meo Chimle Valdivia 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 Meo Rume Maduñe Quei Feula Madun Cleica Curuf Clei Ah Feli Con eso Un go Peñi Chau Toma Peñi Ya Entonces Aquí Ya nos centramos Un poco En Lo que aprendimos Respecto A cómo utilizar Estas palabras Cierto Por ejemplo Recién Volvíamos a recordar Tramule Nube Ante Tanto como Sol Como Día Ya Tiene ambos Significados Ambos Usos Gutre Feita Frío Ya Y Curuf Lo vimos recién Cierto Viento Feula Significa Ahora Ya Ahora Feula Ya En este Momento Y también Hay otra palabra Que no conocemos Quizás Uyiu Uyiuple Eso es Como un poquito Lejano Cierto Por allá Por allá Uyiuple Entonces Yo le pregunto En teoría Yo estoy en Valdivia Entonces Le pregunto Al Peñi Claudio Como está Como está el día Uyiuple Por allá Y el Peñi me responde Santiago Antuñe Que Antuñe Que Huelu Pero Hoy día Cierto Este día Romulei Está nublado Y hace frío O sea Santiago Suele ser Soleado Ya Suele ser soleado Pero hoy día Está nublado Y hace frío Ya Eso me contaba Al Peñi Y después me pregunta Y en Valdivia Y yo le contesto Cierto Valdivia En Valdivia Rumé Magun Nikei Rumé Significa mucho Ya Le da esa connotación De mucho Entonces Rumé Magun Nikei Es como decir Es muy lluvioso Literal Suele ser Muy lluvioso Ya Y después digo Feula Ahora Magun Kley Está lloviendo Magun Kulei Tiene este Kule Que significa Estar K I Kuruf Kulei Y está ventoso Con harto viento Feley En eso se basó la conversación Y esto resume A grandes rasgos Cierto Parte de lo que aprendimos En la clase anterior Que tiene que ver justamente Con Cómo poder mencionar Cierto El clima en nuestros territorios Ya Feley Asunfim Muley Rampton Entendieron Tienen preguntas Si es que vamos avanzando Muy rápido Ustedes tienen que escribir Niochi 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 Significa Más lento Más despacio Cierto Ya Nielai Ramtun Nielai Ramtun Significa No tiene Pregunta Entonces Nosotros Vamos a utilizar Esta otra Forma Que es Nielai Ramtun Nielai Ramtun Significa No hay Pregunta No existe O Nielan Que significa Yo no tengo Ramtun Esas son las dos Opciones Si Buena Pregunta Si es un Artículo Significa El La Lo Feley Y eso Entonces Chumley Chiant ¿Cómo está El día? Si Es lo mismo Que decir Ti Ya Si es igual A ti Entonces Lo pueden Encontrar Como una O la otra Forma Y va a ser Lo mismo Chumley Chiant ¿Cómo está El día? Entonces Por ejemplo Si digo Chi Tregua Estoy diciendo El perro O la perra Además Comprendiendo Que no hay Distinción De género En general En el Mapo Feley 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 Fe Ya Eh Ya no quedan Preguntas Creo Vamos a seguir Repasando esto Así que Vamos a avanzar Un poquito Ya También También aprendimos A pluralizar Lugares Ya Pluralizar Lugares Y para eso No vamos a utilizar Eh La palabra Pú Pú La utilizamos Para pluralizar Pero solo En lo que refiere A seres Animados Cierto A personas O animales Ya Entonces Si digo Pú Tregua Estoy diciendo Los perros Ya También podría decir Chi Por ejemplo Para usar el artículo De recién Chi Putregua Que también significa Los perros Ya Pero no hay tanta diferencia Entre usarlo y no usarlo Chi Putregua Eh Pupeñi Cierto Pulamien Mari Mari Com Pu Sí Cierto Hola a todas las gentes Pupeñi Hermanos Pulamien Hermanas Ya Eso siempre y cuando Lo diga un hombre Un hombre Recuerden Porque Las mujeres en general Solo dicen Amien Tanto A hombre como mujer Entonces ellas dirían Pulamien Simplemente Y se referirían A ambos géneros Y en cambio Si utilizan Esta palabra Pú Para intentar Pluralizar lugares Lo que van a estar diciendo Es Otro Asunto Significa Dentro de Al igual que El adverbio Pongui ¿Ya? El adverbio del lugar Pongui O ponguitu ¿Qué significa Dentro de? Entonces por ejemplo Yo puedo decir Ponguitu Rukameo Para decir Dentro De la casa O ponguitu Dentro de la casa ¿Ya? O al mismo tiempo La otra forma Es decir Purruca Purruca Significa Dentro de la casa Lo mismo si digo Pulafken Pulafken Estaría diciendo Dentro del mar Entonces tanto Purruca Como pulafken Significa Dentro Del Dentro de Cierto La ruka Y dentro del Lafken ¿Feley? ¿Se entiende esto? ¿Verdad? Feley Cam Felelai Feley Feita Estoy de acuerdo Acepto Felelai No estoy de acuerdo No entiendo No acepto En este caso Como les estoy preguntando Si entienden Si dicen Feley Se asume Que me están diciendo Entiendo Y si dicen Felelai Se asume Que me están diciendo No entiendo Ya Feley Feley Feipikeit Tache Ponwi Ponwi Adverbio de lugar Significa Dentro de ¿Ya? Pu Pehuen Por ejemplo Tal como lo vimos recién Sería Dentro Del Pehuen Dentro Del Pehuen En cambio Si yo quiero Pluralizar lugares Que es lo que estamos Viendo En el fondo Sería Pehuenentu ¿Ya? Pehuenentu Sería como Un lugar de Araucarias ¿Cierto? Un bosque de araucarias Eso sería Un pehuenentu ¿Ya? Pehuenentu Eh Pu Ruca Dentro de la casa Como acabamos de ver En cambio Rucantu Ya podría ser Un condominio ¿Cierto? Una villa No sé Como un lugar Donde hay Varias casas ¿Ya? Un conjunto de casas Rucantu También vimos Una palabra Muy conocida ¿Cierto? Curantu Cura Piedra Curantu ¿Ya? Que de ahí viene El curanto Curantu ¿Cierto? Entonces Conjunto de piedra Un pedregal ¿Feliz? Curantu Distinto a Rucantu Y a veces uno se puede Confundir igual Cuando las palabras Se parecen Pero Recordemos eso ¿Ya? Feli Entonces Aquí En esta tablita Está resumido Lo que aprendimos Respecto A cómo podemos Diferenciar Cuando nos referimos A El tiempo Climático ¿Ya? El tiempo Climático Porque por ejemplo Si Si nos fijamos En el cuadro Que está más a la derecha Dice Le Cule Va a depender ¿Cierto? Si se va a utilizar Le Por ejemplo Cuando digo Cume Len Estoy bien O si Lo uso Para una palabra Que termina La raíz En consonante Ahí se va a utilizar Cule Por ejemplo La palabra Culfunclen Estoy motivado Alentado Culfunclen Pero tanto Le como Cule Es lo mismo Sé que tienen Distinta forma Pero significan Lo mismo Y es Estativo Estar Está ocurriendo Algo ¿Cierto? Es un estado O situación De cosas ¿Ya? En este caso Lo vamos a utilizar Para hablar de Si está nevando Por ejemplo O si está lloviendo ¿Ya? Está nevando Está lloviendo Pero también lo puedo usar Para decir Cómo estoy ¿Cierto? Estoy bien Si estoy tomando mate ¿Cierto? Mate Tulen Si estoy yendo Amulen Entonces En distintos Verbos En distintas palabras Se va a utilizar Esta partícula ¿Ya? Y bueno Cualquiera de estas En verdad Puede utilizarse En distintos contextos Pero bueno Estarle ¿Cierto? Ocule Por ejemplo Tenemos Pirelei Pirelei Es Está nevando Maguenclei Es Está lloviendo Entonces Pirelei Pire Nieve Nevar ¿Cierto? Pire Pire Ley Está nevando ¿Ya? Maguen Maguen Lluvia Maguen Clay Está lloviendo ¿Ya? Y eso es lo que está ocurriendo Pero en cambio Si yo quiero decir Que algo suele ocurrir Me voy a la izquierda Y me voy al ¿Qué? ¿Ya? Kumequen Creo que no Peñi Sería Más útil Juntar Amo Y decir Kumeleken Como suelo estar bien ¿Ya? Siempre estoy bien Es como decir eso Siempre estoy bien Kumeleken Porque Kumeken Es como No No tendría Creo ese sentido Porque de todas formas Cuando usted está diciendo Esto Es para hablar De un estado Un estado de ánimo Entonces tiene que ir La partícula Le ¿Ya? Pero se pueden juntar ambas Buena pregunta Kumeleken ¿Ya? Y en ese orden Bueno Y nos vamos al otro lado ¿Cierto? A la partícula ¿Qué? De habitualidad ¿Ya? Que justamente La que estaba preguntando El Peñi Y ahí ya No hablamos de Algo que está ocurriendo Necesariamente Sino de algo Que ocurre Algo que Suele ocurrir Entonces en este caso Si yo digo Pirékei Pirékei Estoy diciendo Nieva Suele nevar O sea El hecho La acción De nevar Ocurre Usualmente ¿Ya? Con habitualidad Pirékei Nieva Magón Quei Magón Quei Lo mismo El hecho La acción De llover ¿Ya? Suele ocurrir Llueve Magón Quei Feita Llueve ¿Ya? En cambio Si le agrego El ñe Y en el fondo Se juntan Estas dos partículas Tanto ñe Como que Y digo Niekei Si la palabra Termina Niekei En este caso Indica que es algo Que es de esa manera Es de esa manera Es nevado Porque lo que estoy diciendo Es Suele ser Nevado Suele ser nevado Suele nevar ¿Ya? Suele nevar Entonces Es nevado Piréniekei Entonces Distinto a Pirékei Pirékei es nieva En cambio Piréniekei Es nevado El año O sea En la clase pasada Más bien Me decían Cierto Piréniekei Ta Tekin Tekin Ya entonces Es nevado El volcán Es nevado El volcán Piréniekei Fele Y Por otra parte Magun Magun Niekei Magun Niekei Magun Niekei Feita Es lluvioso Es lluvioso Suele ser Lluvioso Fele Suele Que Nie Ser Magun Lluvia ¿Cierto? Suele ser Lluvioso Fele Si es que hay preguntas Me preguntan No Fele 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 Aquí vamos Un poco A recordar Y como Aprender de nuevo ¿Cierto? La función Que tiene la partícula Más bien Disculpen El sufijo We El sufijo We ¿Por qué sufijo? ¿Cierto? Porque va Al final Y va A modificar El sentido De las palabras En este caso Y Tenemos por ejemplo La palabra Tukukan Que es verdura Y si yo digo Tukukahue Es un lugar De verduras Se le puede decir Por ejemplo Hacía una huerta ¿Ya? Tukukahue También hace poco Supe que Un invernadero Se le podría decir Tukukahue Ruka ¿Ya? Tukukahue Ruka Tukukahue Ruka Feita Invernadero ¿Ya? Y Tukukahue ¿Cierto? Puede ser una huerta Por ejemplo ¿Ya? Lugar de verduras Y por otra parte Tenemos lugar De cóndores ¿Ya? Man Que Feita Cóndor Man Que We Es un lugar De cóndores ¿Ya? Ahí es donde están Los cóndores Man Que We ¿Ya? ¿Veley? Esto como que ya Lo hemos aprendido ¿Cierto? La vez anterior Recordamos Guillacahue Chilcatuhue Quimeltuhue ¿Ya? Quintas palabras Que vamos a volver A recordar Pero además Este We Tiene otra función Muy importante Que es Herramienta Para O cosa Que sirve Para Tal cosa Entonces Este Sufijo Muy importante Porque le entrega Además vitalidad Al Mapo Bungun Y Permite ¿Cierto? Bueno En general El Mapo Bungun lo permite Por ser aglutinante Pero permite ¿Cierto? Que Que no muera Que evolucione Podríamos decir Que siga avanzando Más bien Y que se puedan crear Palabras nuevas De objetos O situaciones Que antes no ocurrían ¿Ya? Porque los lenguajes Se van modificando A raíz del uso Entonces en este sentido Este idioma También lo puede hacer Y tenemos que Por ejemplo El verbo Lepuen Lepuen Es barrer ¿Ya? Lepuen Feita Barrer Como ven ahí La raíz de Lepuen Es Lepu ¿Cierto? Y luego tenemos Este sufijo We Que me indica Instrumento para O sea Cosa que sirve para Barrer En este caso Por ende Un Lepue Feita Escoba ¿Ya? Una escoba Es un Lepue Aquello que me sirve Para Barrer Claro Tucucán Es verdura Y Muntrumen Muntrumen Es el verbo Llamar La raíz va a ser Muntrum ¿Ya? Si le agregamos A esta partícula We En muchos lugares Ya Se entiende Cierto Como Aquello que sirve Para llamar Ese objeto Que nos sirve Para llamar O sea Un teléfono Un celular Feita Muntrumwe Muntrumwe ¿Ya? Muntrumwe Obviamente Todo este tipo De neologismos Requieren de validación Pero la validación De un neologismo Se genera A raíz de luz Así que Importante Cierto Utilizar también Estas palabras Explicarlas Si es necesario Pero de todas formas No negarse A esta posibilidad Que nos otorga El idioma Mapuche Hay distintos tipos De neologismo Además Ya También están Los préstamos Cierto Estas creaciones De palabras Nuevas Y otros más Feli Entonces por ejemplo Aquí utilizando Esta misma partícula Se crearon Se utilizan Distintos neologismos Para referirnos A espacios De nuestro hogar De la ruca De la casa Entonces por ejemplo El verbo Urkutun Urkutun Ahí arriba a la izquierda Significa descansar Entonces Urkutuve ¿Qué creen que signifique Urkutuve? ¿Ya? Dormitorio Pero un dormitorio Es como un lugar En este caso Lo vamos a entender Como un lugar Para dormir ¿Ya? Pero obviamente También puede pasar Eso Que claro Un dormitorio Un lugar para descansar Igual está bien Pero en este caso Claro Se refiere a una sala De estar Un living Un sofá También en particular Ya un sofá Es un urkutuve ¿Ya? Es un lugar Para descansar ¿Cierto? Feli Urkutuve Por otra parte Tenemos el verbo Yafutun Yafutun Es un lindo verbo ¿Cierto? Que no solamente Significa comer Sino que en particular Refiere A la acción De fortalecerse A través de la comida ¿Ya? A través de la comida ¿Cierto? Nos fortalecemos Entonces como más Más que comer Es como alimentarse Ya nutrirse Yafutuve Yafutuve O sea Yafutun Disculpian Ese es el verbo Entonces Yafutuve ¿Qué sería? Comedor Muy bien Feli May Comedor Yafutuve Sí Ese es cierto Estaba más claro Yael Ya Este tiene Hay dos opciones O sea Que yo al menos Conozco Está Iyaelwe ¿Ya? O Feumá Iyaelwe ¿Ya? Iyael significa Comida Comida Y Feumá Iyael Significa Preparar Comida Entonces Eso Se podría usar Más para Por ejemplo El objeto Que nos sirve Para preparar Comida ¿Ya? Pero ambos Tienen el mismo Nombre En castellano Entonces ¿A qué nos Referimos Con Iyaelwe O con Feumá Iyaelwe Cocina Muy bien Entonces yo creo que Feumá Iyaelwe Queda más Claro Estufa Cocina ¿Cierto? Donde se hace La comida Iyaelwe Es el lugar En general Donde está La comida Claro Muy bien Entonces Es la cocina También Feumá Pero la habitación ¿Cierto? Ya Luego tenemos Tripatún Tripatún Que sería Literal Significa como Donde sale ¿Cierto? O Algo así Donde sale Pero claro Tripatú Es baño ¿Ya? Tripán Es salir Tripatún Es como Donde vuelve A salir ¿Ya? Incluso En algún Lado Igual le Dicen Tripatripatú Como el lugar Donde sale Sale ¿Ya? Ese es el baño Y por último Tenemos Umautú Umautú ¿Ya? Umautún Como les comentaba Es dormir Entonces Este es más claro De que es dormitorio Claro Dormir Dormitorio Umautú Dormitorio Feliz Amulepe Bueno Bueno Esta palabra En particular Ya las vimos Así que vamos A avanzar rapidito Futraruka Feita Edificio Ya futuve Recién Veíamos que era Comedor Pero si además Le agregamos La palabra Ruka Queda más Claro Que nos referimos Como a una Casa Comedor O sea Una casa Para comer Entonces Se le puede entender Así un restaurante Por ejemplo Ya Futraruka Edificio Ya Futraruka Restaurant Pelotatún El verbo Jugar a la pelota Ya Esa Partícula La partícula Tú Puede verbalizar Muchas cosas Ya Entonces Pelotatún Jugar a la pelota Trompe Conocen el trompe Trompetún Tocar Trompe Tocar Trompe Pifilcatún Cierto Tocar Pifilca Femies ¿Ya? Matetún Tomar mate Esa partícula En particular Nos ayuda En estos casos Cuando es Verbalizadora Cuando convierte Un sustantivo En verbo Nos ayuda A generar Un verbo De lo más Obvio Que se hace Con la palabra En el caso De todo aquello Que se pueda comer Va a ser comerlo ¿Ya? Comerlo Por ejemplo Shalwap es Shalwatún Comer pescado ¿Ya? Kofke Pan Kofke Tún Comer pan Así pues Con aquellas cosas Con las que se pueda jugar Le agregamos el tú ¿Cierto? Jugar ¿Ya? Jugar aquello Pelotatún Aquello que se toca Un instrumento Guitarra Por ejemplo Guitaratún Tocar guitarra De esa manera ¿Feliz? Pero claro Pelotatún Sería un lugar Donde se juega La pelota Entonces una cancha De fútbol La guentú Ruka Un lugar donde Se da la guen Se entrega la guen ¿Ya? O sea Un hospital ¿Ya? En este caso Entendiendo además Remedio La guen Por remedio ¿Ya? En particular Aquí tenemos Una disyuntiva Vamos a ver Si usamos Chilcatú Ruka Como dice Arriba en el edificio O Quimeltú Ruka Va a depender De donde nos posicionemos Un poco Pero ambos Apuntan a lo mismo Chilcatú Ruka Sería como Casa de estudio Y Quimeltú Ruka Sería como Casa de enseñanza Podríamos decir Entonces Chilcatú Ruka O Quimeltú Ruka Ambos sirven Para referirnos A colegios ¿Cierto? Tu universidad Algunos A la universidad Le dicen Futra Futra Chilcatú Ruka O Futra Quimeltú Ruka Para especificar Que estamos hablando De algo que es más grande ¿Ya? Y por último Claro Millacán Es comprar ¿Cierto? Entonces Millacá Ruka En particular Mercado O sea Un lugar Donde se va A comprar ¿Feliz? ¿Tienen alguna Pregunta? Muley Rampton Cam Niela Rampton Niela Rampton Niela Rampton Del español ¿Ya? Fence Por ejemplo Le estoy contando Que Mi madre Es vendedora Entonces Hueso Quimáin Pele Mare Mare Con Pu Peñi Plamien Pu Chilcatú Femle Lutufachi Quimeltú Con Romé Con Clemón En Cheta Quimelen Ca Ula Hueso Quimáin Bueno Vamos a Después El repaso ¿Cierto? Quiso el Peñigabo Ahora vamos a Trabajar Algunos nuevos Conocimientos Que vamos a Integrando Dentro de Estas clases ¿Ya? Ahora Les comento O les advierto Mejor dicho Que vamos a ver Artas cosas Ya Algunas partículas Nuevas Pero la intención Siempre es Llevarlo a la práctica Y a lo que ya hemos Conocido ¿Ya? Para no Para ir Ñochi Ñochi ¿Cierto? Ir de a poquito Aprendiendo ¿Ya? Entonces Ya desde ahora Y de ahora en adelante Me refiero a las clases Que vienen Vamos a trabajar Cosas nuevas ¿Ya? Ya hemos terminado Con el repaso Y ahora vamos a avanzar Entonces A Mulepe Vamos a darle Primero Eh Con una partícula ¿Ya? Que es una partícula Bien especial ¿Ya? Que es la partícula Fu Eh Vamos A trabajar Esta partícula En particular Para hablar De cosas Del pasado ¿Ya? Del Cuifi Cuifi es Antiguo O pasado ¿Ya? Entonces Por eso Vamos a ver Primero esta partícula ¿Ya? Y la vamos A ver En combinación Con la partícula ¿Qué? Que es la partícula De habitualidad ¿Ya? Vamos a ver Que estas partículas Y las partículas En general A excepción Que sea un poco Contradictorio Tal vez combinarla En la mayoría De las partículas Se pueden ir combinando ¿Ya? Y eso va Eh Desarrollando La aglutinación Del idioma ¿Ya? Es lo que vamos A ir trabajando Sobre todo En estas clases Que vienen En el caso De Fu Eh La partícula Fu Es una partícula Difícil De De Clasificar ¿Ya? Porque es una partícula Que nos permite Utilizar En distintos Tiempos verbales O sea nos permite Hablar de pasado Futuro ¿Ya? Incluso Podríamos Meterlo En el presente Eh Pero Por lo mismo No es como una No tiene una definición Tan clara ¿Ya? Algunos Los estudiosos Del Mapuzungun La Desde la Sobre todo Desde la academia Se ha definido Como el Fu Como una partícula De contraexpectación ¿Ya? Eh Es decir Es una acción Eh Bueno dice aquí Señalada por el verbo Que ha sido impedida O dificultada Por algo Aunque no se mencione El impedimento El impedimento ¿Ya? O sea es una acción Podríamos decir De cierto Tipo fallida ¿Ya? Es una acción Que no se logra Concretar del todo Pero En el caso de Cuando hablamos de pasado Es una acción Pasada Que no se logra Concretar del todo ¿Ya? Bueno vamos a entender Mejor Eh Acá Acá Con un Una imagen Sacada de Fiestóforo Eh Quien trabaja en Quimeltuue Tenemos que Fu Cierto Eh Se traduce como Un sufijo verbal De incumplimiento ¿Ya? O sea es Lo que les explicaba Indica una acción Situación Del verbo Que ya ocurrió Pero se da a entender Que no se cumplió Con lo esperado ¿Ya? Eso es cuando utilizamos Fu Solo ¿Ya? Sin ninguna otra partícula Ya hay que tener ojo Con eso Entonces si yo digo Eh Nien Quiñe Macun Macun Sería Tengo Una manta ¿Ya? Nien Recordar es Recordar es el verbo Tener Quiñe Es uno ¿Cierto? Y Macun Es la manta Ya la manta Macun Entonces si yo digo Nien Quiñe Macun Estoy diciendo Que tengo una manta Pero por otro lado Si digo Nien Quiñe Macun Macun Estoy diciendo Tenía una manta ¿Ya? O sea la tenía Pero ya no la tengo Eso estoy dando a entender Con este Nien Tenía una manta Y Y Y este Fu Va siempre Entre la raíz Del verbo Y la conjugación ¿Ya? Recordando que la raíz Del verbo Es lo que está Antes De la conjugación ¿Ya? En el caso De los verbos Que terminan en N Es lo que está Antes de la N ¿Ya? Y fu Va en este espacio Entre la raíz Del verbo Y la conjugación Niefun Sería Tenía ¿Ya? Fue ley Entonces Usándolo Un poco En el Con los ejemplos Que ya hemos trabajado ¿Ya? Con esto del clima Que estuvimos repasando Y que vimos en la clase Anterior Acá tenemos Algunas Palabras ¿Ya? Como Areñe ¿Cierto? Que es Hace calor Madun Clay Que sería Está lloviendo ¿Ya? Y Pyreley Que es Está nevando Si yo a estas palabras Le integro este Fu ¿Ya? Y si digo Areñe Fui Lo que estoy indicando Es que Había hecho calor ¿Ya? O sea Había hecho calor Pero Eso cambió ¿Ya? Estoy Diciendo que Como que fue Un Algo que sucedió Pero que ya no Ya no está presente O que cambió Por ejemplo Había hecho calor Pero Llegaron las nubes ¿Ya? Y bajó la temperatura Es como Ese es el sentido ¿Ya? Es una acción pasada Pero que Que Se indica como Que no se Logró concretar O en este caso Con el tema Los climas Nos habla De una acción O de un Hecho Que cambió Maunclefui Sería Había estado Lloviendo ¿Ya? Había estado Lloviendo Pero Eh Cambió O Pirelefui Sería Había estado Nevando Entonces Eso es lo que nos Indica Este Fu Ya En el sentido De que son Acciones pasadas Cuando se usan Por sí solas Que nos hablan De acciones Que son fallidas O que cambiaron ¿Ya? O sea que Estaba pasando algo Pero cambió ¿Ya? Como que pasó Otra cosa También podría hablar Con este Fu Cuando yo Por ejemplo No sé Digo Fui a ver A mi A mi Tía ¿Ya? Pero ella no estaba Entonces Esa es una acción Fallida Porque yo no No logré Concretarlo Y Tengo que usar Este Fu Para especificar Eso Entonces digo Pemen Es el verbo Para ir Ir a ver Y si yo digo Pemefun Es como Fui a ver ¿Ya? O había ido A ver a mi tía ¿Ya? Para mí Es súper Diferente Que algo Falló O que algo Cambió Por ejemplo Si había un pronóstico De lluvia Y todo En la tele Dijeron Mañana va a llover Pero al final Había sol Eso es algo Como que cambió Pero que Allí llovió Y hoy día Hay sol Creo que Eso es diferente ¿No? Pero las dos cosas Se expresan Con el Fu Le respondo Peña Dale Peña En particular En la misma La partícula Fu Vamos a referirla Al pasado Solamente Nos vamos a centrar Cuando hablemos Del Fu Por ahora En el pasado Entonces por ejemplo En el ejemplo Que estaba usted dando Está hablando De un cambio Hacia el futuro ¿Ya es cierto? Como que Cambió algo Ahora Respecto a lo que yo creía Pero no No se refiere a eso Sino que una acción Estaba impedida Por ejemplo Estaba respondiendo Respondiendo a la mía Que Es como que Estaba nevando Pero la nieve En el fondo Se vio interrumpida Y la acción de nevar No se terminó de concretar O sea Como que Algo ocurrió Que no me Por ejemplo Si digo Estoy diciendo Hice pan Porque el mapungún En general Está en pasado ¿Ya? Entonces Así solito Significa Hice pan Pero si digo Es como que Había hecho pan Y eso da a entender De que yo Estaba haciendo el pan Pero no pude terminarlo O sea No hay pan ¿Ya? Eso es como lo importante Como que la acción De hacer pan Se vio Interrumpida Por eso es que Le llaman Pérdida de vigencia Como que Algo Iba muy bien ¿Cierto? Pero hubo Otra cosa Que lo interrumpió ¿Ya? Entonces en general Incluso estas Estas palabras Van a ir acompañadas De otras frases Que van a explicarlo mejor Por ejemplo Ya como que Se quemó Se había hecho pan Pero se quemó ¿Ya? Eso Entonces no No tengo pan ahora ¿Ya? Se perdió esa posibilidad En cambio ¿Cofkenes? Hice pan No Hay pan Hice pan ¿Cofken? Hice pan ¿Ya? Fele Claro Sí Eso me queda claro Pero con el clima No Fele Porque como puede fallar Un clima Es que nosotros No hacemos el clima Sí A Reñe Fui Claro Que claro Acá Está Está combinado Igual acá Con otras partículas Entonces A Reñe Fui Sería como Había hecho calor ¿Ya? Pero cambió O sea como que Se nubló Se nubló ¿Ya? En ese sentido De que No es que nosotros Incidimos en eso Sino que Había hecho calor Pero cambió El estado De ese Del clima Así como Noche minore Hacia calor Porque llegaron Las nubes Claro El calor fue impedido Ah ya Ok El calor fue impedido Sí Muy bien Ya Clarito Claro Ya bueno Pero ese es el sentido De Fui Para que se queden Con esa idea De que Cuando lo utilizamos Por sí sola Hablamos como De acciones Pasadas Que no se logran Concretar del todo Que como que fallan ¿Ya? Entonces no es cualquier pasado ¿Ya? Por eso es importante Hacer esa distinción Porque cuando queremos Hablar de pasado Lo que tenemos que hacer Es conjugar las partículas Con los Con las terminaciones Que ya conocemos ¿Ya? Eso ya es pasado Este Fui Es un pasado Pero es un pasado Que no se logra Concretar de todo Que no Como que fallía La acción Como que estaba Haciendo algo Pero pasó otra cosa Ese es el sentido De este Fui ¿Ya? Bueno Lo que queremos llegar Con este Fui Más que Comprenderlo Por sí solo Que igual es un poco Complejo Porque tiene otra lógica ¿Ya? Tiene otra lógica De lo que conocemos Del español Pero lo que nos queremos Centrar también Es en esta combinación Del que Más el Fui Y esta combinación Lo que nos permite Es hablar de acciones Que solíamos hacer Pero que actualmente Ya no hacemos ¿Ya? Esto es el típico ejemplo De que cuando yo Era niño ¿Cierto? Solía hacer cosas Que ahora ya no hago ¿Ya? Porque crecí ¿Cierto? Cambió mi vida Etcétera Y son cosas que Eran del pasado Que se solían hacer Pero que ahora ya no Eso es el sentido De este que Más el Fui Cuando combinamos El que de habitualidad Con el Fui Eh De contraexpectación Ya Si yo hablo De Amu Que Fun Por ejemplo Lo que estoy diciendo Es Es combinar El verbo Amun ¿Cierto? Amun Es el verbo Para ir Y si yo digo Amu Que Fun Estoy Como combino Con este que Más el fu Lo que digo Lo que digo es Yo solía ir ¿Ya? Yo solía ir Por ejemplo A la plaza ¿Ya? Amu Que Fun Plaza Meo ¿Ya? Yo solía ir A la plaza Pero Ahora ya no lo hago ¿Ya? Ahora cambió eso Es algo que ya no realizo Actualmente Ese es el sentido De que Fun Entonces Esto es bien interesante Por lo que Decimos que tiene Un sentido distinto A los tiempos Verbales Del Del español Y nos habla Justamente De este tipo De acciones Que solían ocurrir En el pasado Pero que ahora ya no Entonces lo que Hay que entender acá Es que Cambió Hay un cambio ¿Cierto? Hay un pasado Que cambia ¿Ya? Ese es el sentido A Muke Fun Yo solía ir Felé No sé si Leram Tú Yo sé que Ya estamos entrando En materia nueva Puede generar Algunas confusiones Algunas preguntas También considerando Que esto Lo vamos a ir Practicando En las clases Que vienen Ya no es que Lo vamos a ir Trabajando Ya Entonces Volviendo A los ejemplos Ya de Del clima Ahora si usamos Estas palabras Pero con esta Partícula Que Fu Va a cambiar El sentido Si yo digo Areñi Que Lo que digo Es que Es caluroso ¿Ya? ¿Cierto? Acá tenemos Areñi Que es calor Areñi Que Estamos hablando De que es caluroso ¿Ya? Que es habitualmente Constantemente caluroso Si yo digo Si yo digo Areñi Que Fui Le integro Este Que Fui ¿Ya? Areñi Que Fui Lo que Quiero decir Es que Solía ser Caluroso ¿Ya? En el pasado Solía ser Caluroso Pero actualmente Ya no lo es ¿Ya? Ese es el sentido Implícito Que hay ¿Ya? No es como Literal Es implícito ¿Ya? Pero se Se entiende Entonces cuando digo Areñi Que Fui Es que Solía ser Caluroso Por ejemplo Este que Que puede Tener más Sentido Sobre todo Bueno Yo creo que En todo el mundo Mawin Mawin Que Es Cuando yo digo Mawin Que Estoy diciendo Es Lluvioso ¿Ya? Es habitualmente Lluvioso ¿Ya? Llueve Constantemente Si yo digo Mawin Que Fui Le integro Este Fui Lo que estoy Diciendo Es que Solía Ser Lluvioso ¿Ya? Pero actualmente No lo es ¿Ya? Eso es lo que indica O sea Solía ser Lluvioso ¿Ya? Es algo del pasado Que ahora ya no tiene Vigencia Y Pireñe Que Estoy diciendo Que Es Nevado ¿Cierto? Pireñe Es Nieve Pireñe Que Es Nevado Y si yo digo Pireñe Que Fui Estoy diciendo Que Solía Nevar O solía Ser Nevado Entonces Lo que Hablamos Con este Que Fui Estamos Hablando Del Solía 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 Ocurrir Algo En el pasado Que ya no Tiene Vigencia En la Actualidad Es Algo Que Cambió ¿Ya? Ese es El Sentido De Que Fui Entonces Aquí Aprovechamos De Trabajarlo Con El Clima Para Que Lo Podamos Practicar Con Las Palabras Que Ya Conocemos ¿Vale? Entonces Vamos A Practicar Al Tiro Si Volvemos A La Pregunta Que Hicimos La Clase Pasada Pero 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 Ahora Preguntamos ¿Qué Estaría Preguntando? Si Es Casi La Mima Pregunta Pero Le Agregamos El Fú A La Que Trabajamos En La Clase Del Lunes Trabajamos Trabajamos Che O Y Trabajamos Le Món Ya Gastón Pregunta Que Es Mole Món Y Después Eugenio ¿Cómo Estaba El Donde Se Encuentran? Claro Che Che Tamim Mulem Es Una Palabra Podríamos Decir Que Va Junta Que Es Como Donde Tú Vives El Lugar Donde Tú Vives Che Tamim Mulem Entonces Sería Claro Como Dicen Acá Como Como Eras Usualmente El Día O Cómo Solía Ser El Día Donde Tú Vives Preguntando En el Pasado ¿Ya? Entonces ¿Cómo Solían Ser Su Su Territorio El Lugar Donde Ustedes Viven Antes ¿Ha habido Algún Cambio Respecto Al Clima? Esa 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 Pregunta Claro Importante Recordar Entonces Como Que En el Fondo Están Dejando Entrever De Que Antes Era Así Y Que Ahora Ya No Que Dejó De Ocurrir En el Ejemplo Por ejemplo Que daba El peño De la Lluvia O De La Nieve Es Muy Claro Porque Estamos Viendo Cierto Las Consecuencias Del Del Cambio Climático Podríamos Decir De La Devastación Y En ese Sentido Ya No Llueve Tanto Como Antes Por ejemplo Ya No Nieva Tanto Como Antes Entonces Ahí Ya Se Deja Entrever Algo Si Yo Digo Maguñe Que Fui Entonces Es Como Solía Llover Pero Eso Se Vio Impedido Por Algo Y Eso Podría Ser Por E El Impedimento Podría Ser La Contaminación Just Algo Ocurrió Por Ahora No Vamos Aquí Dicen Tanimapu Maguñe Que Fui Osea Que Mi Tierra Solía Ser Lluviosa Noemi Tanimapu Antuñe Que Fui Feipi Osea Mi Mi Ciudad Solía Ser Soleada Aquí Regina Feipi Tanimil Fun Maguñe Que Fui Huelu Areñe Que Ya Ah Se Está Diciendo Mi 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 Campo Mi Tierra Solía Ser Lluviosa Pero Es Calurosa Ya Podríamos Agregar Feulá O Fantén Feulá Es Si Ah Ya Iba a decir Bueno Más adelante Igual vamos a aprender Que además Se le puede Incorporar Otra Partícula Que Tú Podrías Ser Areñe Que Tú Para Dejar En Claro De Que Hubo Un Cambio Ya Pero Ahí Lo Vamos A ver Disculpen Feli Fue lo Comé Comé Estrepa Y Está Un Tram Ma Sandra Esta combinación Del Que Más El Fu Nos Sirve Para Hablar De Cosas Que Solían Ocurrir En El Pasado Pero Que Cambiaron En La Actualidad Paulet Dice Tan Y El Fun Tramuñ Que Fui Sería Mi Campo Solía Ser Nublado Fe Fe Feli Ya Y Este Que Fue Lo Vamos A ver En La Próxima Clase Pero También Claro No Solamente Para El Clima Podríamos Hablar De Acciones Que Yo Solía Hacer En El Pasado Pero Que Actualmente Ya No Se Realizan Que Era lo Que Explicaba Al principio Típico Que Cuando Uno Era Niño Habían Cosas Que Uno Solía Hacer Y Que Ahora Ya No Entonces Cuando Ustedes Hablan De Esas Acciones Que Solían Hacer Tienen Que Usar Este Que Fue Por Ejemplo Pero Emi Peñichun Que Fue Emi Che Chil Katu Que Fuen Chil Katu Beru Kamo Chil Katu Que Fuen Ma Esca Putrem Que Fuen Que Putrem Ma Es Pichico Naño Luinche Cuando Era Niño Putrem Que Fuen Solía Fumar Así Que Ya No Pero Claro Solía Hacer Entonces Putrem Que Fuen Solía Fumar Chil Katu Que Fuen Chil Katu Beru Kamo Salía Estudiar En La Escuela Emi Peñi Chum Que Fue Mian Guitarra To Que Guitarra To Que Fuen Ah Guitarra To Que Fue Mian Que Leí Come Dumbo O sea Na Hueso Na Hueso Guitarra To Que Fuen Solía Tocar Guitarra May O sea Que El Peñ Nos está Diciendo Que Ya No Toca Guitarra Ya Nos Deja Entrever Más o Menos Eso Claro No Con Tanta Habitualidad Bueno Lo vamos a ir Practicando Igual La La Clase Que Viene Así Que No Se Preocupen Si Aún Están Procesando Ya Porque Este Igual Requiere Practicar Feli Amulepe Ya Bueno Alguien Preguntó Como digo Ya no Estaba viendo El futuro Claro Justamente Ahora queremos Agregar esta Información Ya Para Decir Ya no También Tenemos una Partícula En Particular Que es la Partícula V La Ya Que es la Combinación De V Más la Pero Vela Es como Si fuera Casi una sola Porque La combinación De estas dos Hace El Ya no Ya Ya no Vela Es Ya no Ya Cuando yo Hablo De que Ya no Realizo Algo Integro Esta Partícula Vuela Por ejemplo Si yo Digo Guitarra Guitarra Tu Vuelan Sería Ya no Toco Guitarra Ya Eso es lo Que nos Indica Vuela Acá Se ve Que Se puede Combinar Con Que Ya Huequela En el Caso De que Hablemos De huequela Es Parecido Que Ya no Toco Guitarra O sea Si quiero Decir Que algo Que ya No Realizo Pero Lo que Indico Es como Ya no Suelo Tocar Guitarra Eso Eso Lo que Integra La Palabra Le Da Una Mayor Temporalidad Podríamos Decir Ya Y esta Partícula Se llama Cesativa O Cesativo Ya Lo que Implica Eh Que Siempre Se usa Con Con El La De Negación Ya Pues Nos sirve Para indicar Que ya No se Realiza Cierta Acción O Que ya No Sucede Algo Que Antes Sucedía Entonces Si volvemos Al verbo Amun Que es El verbo Ir Y si Le Integro Este Huequelá Lo que Digo Es Amu Huequelán Sería Con Esto Es Con Todo Esto Indicamos Que ya No Suelo Ir Ya Por Ejemplo Si yo Quiero Decir Amu Huequelán Estaría Diciendo Que ya No Voy Por Por El Mar Ya No Voy Al Mar Un Ejemplo No Es Verdad Pero Claro Cuando Hablamos De Este Huequelá Estoy Diciendo Que ya No Realizo Esa Acción Es Algo Que ya No Realizo Ahora Entonces Por Ejemplo Peñi Gaut Con Los Ejemplos Que dio Al principio ¿Qué podría Decir Peñita Silenciado Recuerden Que yo Les contaba Cierto Les comenté Mi triste Historia De que yo Puchem Tu Que Fun Solía Fumar Entonces Si yo quisiera Decir Ya no Suelo Fumar Diría Puchem Tu Huequelán Puchem Tu La acción De fumar Ya Huequelán Ya no Suelo Hacerlo Ya no Suelo Fumar O sea En el fondo Aquí Si se fijan Por ejemplo Este ejemplo En particular Que estoy dando Tiene que ver Con un hábito Entonces Es un hábito Que yo dejé Antes lo solía Hacer Por eso es un hábito Solía Fumar Y ahora Ya no suelo Hacerlo O sea Dejé Cece Ese hábito Puchem Tu Huequelán Fede Eso Fede Entonces Eso es lo que nos permite Hablar de este Huequelá O Huela Es algo que ya no Suelo Realizar Ya Pero también Perfectamente Esto lo podríamos Utilizar Por ejemplo Para el clima Ya Si yo quiero Indicar Que ya no Hay cierto Clima Cierto Puede usar Este Huequelá Ya La mía En Paolet Pregunta Chilcato Huequelán La Chilcato Huequelán Es Ya no Estudio También Ya no Estudio Chilcato Huequelán O Ya no Suelo Estudiar Felé Entonces Volviendo Al tema Del clima Lo que podemos Decir acá Por ejemplo Mawen Mawen Huequelay Mawen Huequelay Sería Si Mawen Que Llueve Con habitualidad Mawen Huequelay Sería Ya no Llueve Ya Que Un ejemplo Real Cierto Mawen Huequelay Tami Guarameu Sería Ya no Llueve En tu Ciudad Ya Ya no Suele Ocurrir Eso O No Suele Ocurrir Eso Con Con Cierta Habitualidad Constancia Ya Es Algo Que Ya Casi No Ocurre Mawen Huequelay Por ejemplo Si Digo Are Are Huequelay Tami Mapu Meu Sería Ya Ya Hace Calor En Mi Tierra Are Nye Huequelay Tami Mapu Meu Estoy Indicando Que Ya No Hace Calor Porque Are Nye Es Hace Calor Are Nye Huequelay Ya No Hace Calor Tami Mapu Meu En Mi Tierra Por Otro Lado Tenemos Abajo Piren Piren Sería Nieva O Pire Que Perdón Pire Que Sería Nieva Con Habitualidad Pire Huequelay Sería Ya No Nieva Ya Pire Huequelay Se Quint Meu Sería Ya No Nieva En El Volcán Ya O Pire Huequelay Futra Mawisantum Meu Que Ya No Lleva En La Cordillera También Lo Podríamos Decir Que También Podría Ser Un Ejemplo Más O Menos Real Pire Huequelay Ya No Nieva Se Ken Meu Entonces Eso es lo que nos permite Este Huequelay Ya Es hablar de Ya No Ya No Realizo Determinada Eh Acción O Ya No Ocurre Determinada Acción Determinado Hecho Determinada Cosa En Este Caso Determinado Clima También ¿Se Entiende Me Leer Anton Feli Me Leer Claro Hay una frase Que Bueno Que Es Bien Habitual Ya Escuchar En Mapus Un Que Es Neweke Laiko Cierto Que Sería Neweke Laiko Neweke Laiko Siendo Nei Claro Neweke Laiko Sería Ya No Hay Agua Ya Claro Eso es Neweke Laiko Siendo Neweke Laiko Es la forma De decir Ya No Hay Ya Ya Bueno Para ir Cerrando Con Con esto De las Partículas Ya Queremos Por último Agregar Otra Partícula Más Que va Dentro De la Misma Lógica De lo Que Hemos Estado Viendo Ya Que Es La Partícula Tu Pero Cuando La solemos Combinar Con Que Ya Con La Partícula De Habitualidad Hemos Visto En Las Clases La Primera Las Primeras Clases Que Tu Tu Tiene Varios Usos Uno De Los Usos Que Mencionó El Peñigabo Hoy Día Es Que Este Tu Nos Sirve Para Verbalizar Objetos Cosas Cierto Sustantivos Con Se Puede Realizar Con Esa Palabra Ya El Decía Que Mate 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 Cierto Mate Tun Sería Tomar Mate Trompetun Tocar El Trompe Kultun Kultun Tun Tocar El Kultun Etc Ya Ese Es Uno De Los Usos Que Tiene Este Tu Aparte De Eso Tiene Otro Uso Este Tu Que Es Cuando Hablamos De Cambios Ya O Transformación ¿No? Como dice Acá Con Esta Partícula Lo Que Hacemos Es Expresar Un Cambio Ya De Algo Que Actualmente Se Hace Pero Que Antes No Se Hacía Ya Es Es Cambio Es Como Lo Lo Que Queremos Decir Acá Es Algo Que Hago Actualmente Pero Que Antes No Lo Hacía Ya Entonces Implica Cierto Cambio Entonces Por Ejemplo Si Tenemos El Verbo Chilcatún Que Es El Verbo Estudiar Ya Si Este Verbo Yo Lo Utilizo Con La Partícula Que Más La Partícula Tu Y Digo Chilcatú Que Tun Lo Que Estoy Indicando Es Que Estudio Ya Pero No En El Sentido Solamente De Estudio Sino Que Es Como Ahora Estudio O Estudio Cierto Pero Antes No Lo Hacía Ya Entonces Implica Un Cambio Como Dice El Peña Acá Si Quiere Decir Que Ahora Fumo Podríamos Decir Putrem Tu Ketun ¿Se ve? No Oye Putrem Tu Ketun Sería Ahora Fumo Pero Antes No lo Hacía Entonces Hubo Un Cambio Entonces Esto Es Bien Útil Esta Partícula También Porque Nos Permite Especificar Esto Ya Es Como Igual Implícito No Es Como Literalmente Como Que No Literalmente Chilkato Ketun No Es Como Ahora Estudio Sino Literalmente Estudio Y Tiene Implícito Esto Del Que Ahora Lo Hago Antes No Lo Hacía Ya Chilkato Ketun Ya Ahora Si Quería Dicir Mire Por Ejemplo Regina Antes Había Dicho O sea Mi Campo Solía Ser Lluvioso Pero Es Caluroso Entonces Para Que Quedara Más Claro Eso Diríamos O sea Solía Llover Huelu Pero Areñe Ketui Areñe Ketui Lo voy a Escribir Aquí Cierto Sería Como Incorporar La idea De que Hubo Un Cambio Algo Cambió Que Hizo Que Ahora Hace Calor O sea Antes Solía Llover Pero Ahora Hace Calor Areñe Ketui Ya Hubo Un Cambio May Entonces Permite Como Aclarar Como Dejar Bien Claro Eso Ya Que Ahora Es Caluroso Pero Que Antes No Lo Era Ya Como Que Así Lo Dejamos Más Más Claro Por Ejemplo Peñi Gabo Que Que Podría Decir Usted De Alguna Acción Algo Que Realice Actualmente Que Antes No Lo Hacía O sea Actualmente Antes No Lo Hacía Preparar Comida O sea Ahora Preparo Comida Antes No Lo Hacía Tanto Ya Ahora Lo Suelo Hacer ¿Vale? Entonces Eso Sí Por Ejemplo No Dale Peña Imi Shumketu Imi Kimelto Ketun Mapus Ungun Ah Kofke Ketun Podría decir Igual Que Kofke Ketun Ah Mira La La Mien Paulet ¿Qué? Ahora Hago Pan Kofke Ketun Claro Con la Pandemia Todos Kofke 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 Ketun Kofke Ketun Sería Claro Ahora Hago Pan Hago Pan Pero Antes No Lo Hacía Hubo Un Cambio Fele 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 No Se Mleram Tun Tukuka Ketun Ya Pero Tukukan Recordad que Es verdura No sé Si O sea Tukukan Es Igual Plantar Poner Ah Fele Claro Fele Ya Ya Entonces Volviendo con el Tema Del De Este Ketun Y volviendo al Tema Del Clima Acá tenemos Un poco Una comparación De lo que Vimos Con el Fu Y Con el Ketun Ya Si yo quiero Hablar del Pasado De cosas Que Hacía O no Hacía En el Pasado Lo que Tengo que Hacer Es combinar Este Ketun Ya En este Caso Estamos Hablando Del Clima Entonces Hablo Como No era El Clima En el Pasado Ya Acá Le Integramos La Partícula La También Para Ver Cómo Se Ordena Ya Cuando Queremos Combinar O Decir Que Hablar De Algo Que No Solía Hacer En El Pasado Lo Que Puedo Hacer Es Integrar La Partícula La A Este Que Más El Fu Y El Orden Es Que Más La Se Quedó Pegado Un Poquito El Peño Vamos A ver Si Vuelve Pele Ya Por Ejemplo Voy a Compartir Pantalla Se Cayó La Ponexión De Peño Ya Estábamos Viendo Entonces Que Podemos Expresar A raíz De Lo Que Estamos Viendo Distintas Ideas Como En el Ejemplo De La Mi Regina Verdad Que Básicamente Estamos Un Poco Generando Oraciones Compuestas Subordinadas Incluso Que Tienen Relación Una Con Otra Entonces Yo Puedo Expresar Algo Que En el Pasado No Era Y Que Ahora Si Es Porque Hubo Un Cambio Entonces Por Ejemplo Yo Podría Decir Que Antes Yo No Enseñaba Mapo Bambun O No Enseñaba Nada En general Por ejemplo Kimeltún Enseñar Kimeltu Ken Suelo Enseñar Entonces Si Yo Digo Kimeltu Kelan Es Que Disculpen Kimeltu Kelafun Kimeltu Kelafun Sería Yo No Solía Enseñar O sea La negación Se Incorpora Entre Medio Del Que Y El Fu Kimeltu Kelafun Kimeltu Kelafun Yo Solía Enseñar Kimeltu Kelafun Yo No Solía Enseñar Ya Yo No Solía Enseñar Entonces Si Yo Digo Kimeltu Kelafun Es Que Era Algo Que Yo No Solía Hacer Me Deja Entrever Que Ahora Lo Hago Y Si Quiero Expresar Simplemente Ahora Lo Hago Y Antes No Lo Hacía Como Entre Paréntesis Cierto Sería Kimeltu Ketun Kimeltu Ketun Entonces Vamos Ahora Nos vamos A dar Cuenta De que Estamos Aprendiendo Cierto Cómo Decir Oraciones Que Cambiaron En el Tiempo Entonces Vamos A utilizar También Algunos Verbios De Tiempo Por Ejemplo Cuifimeu Como Dice Arriba En el Cuadro Cierto Cuifimeu En el Pasado Voy a Escribirle Aquí El Ejemplo Que Les Dice ¿Ya? Cuifimeu Kimeltu Que La Fun ¿Ya? En el Pasado Cierto No Solía Enseñar Y Fanten Meo Cierto Lo Contrario Que Significa En el Presente En la Actualidad Fanten Meo Fanten Meo Kimeltu Ketun ¿Ya? Eso Significa Como Actualmente Suelo Enseñar ¿Ya? Pero Además Siempre Sepan Que Este Tu El Tu ¿Cierto? Incorpora Un Cambio Hubo Un Cambio El Cambio Básicamente Es que Antes No Lo Hacía Y Ahora Si Lo Hago ¿Ya? Por Ejemplo Si Yo Antes No Tomaba Mate Y Ahora Digo Maté Tu Ketun O sea Ahora Tomo Mate Significa Que Ahora Lo Hago Ahora Hago La Acción ¿Cierto? Entonces Si Alguien Me Pregunta Si Tomo Mate Yo Le Digo Maté Tu Ketun No Solo Le Estoy Respondiendo Además Que Le Estoy Dando Más Información Le Estoy Diciendo Ahora Lo Hago O sea La Persona Puede Asumir Que Yo Antes Maté Tu Ketun No Solía Tomar Mate ¿Ya? Sé Que Puede Ser Es Bien Complejo ¿Verdad? Pero Como les Digo Estamos Viendo Ya Algo Más Avanzado Ciertos Oraciones Que Tienen Relación Una Con Otra ¿Ya? Entonces En el fondo El Mapungún Con este tipo De partículas Resulta ser Muy específico Nos da cuenta Clara ¿Cierto? De cómo eran las cosas Y cómo son ahora Cómo ha cambiado Algo ¿Ya? Entonces Por ejemplo En el pasado Dice Arreñe Que la fui Arreñe Que la fui ¿Ya? Solía ser O sea No era caluroso Solía no ser Caluroso ¿Cierto? Arreñe Que la fui Ahora es caluroso ¿Cierto? Es caluroso Y como decía el peñe No solo significa Es caluroso Sino que Da entrever ¿Cierto? De que algo Cambió ¿Ya? O sea Si yo digo Arreñe Que tu Significa que En el pasado Arreñe Que la fui Si digo O sea Es lluvioso Estoy diciendo Que en el pasado No era lluvioso ¿Cierto? Lo estoy diciendo Implícitamente Y por último Con los mismos ejemplos ¿Verdad? Estoy diciendo Que ahora es nevado Para decir ¿Cierto? Ahora es nevado O sea Que hubo un cambio Significa que antes No lo era No solía ser nevado O sea Pireñe Que la fui Pireñe Que la fui No era nevado Y aquí La mía en Juana Pregunta Shilcatu Que Shilcatu Que tu Ya Para hablar De Shilcatu O sea Un estudiante No se utiliza La partícula Que Porque no se está Repitiendo Una acción En el tiempo Shilcatu No es una acción Sino que Es un sustantivo Que se convierte ¿Cierto? En el estudiante Entonces Sería En ese caso La mía Sería Shilcatu Fe Nieto Y Shilcatu Fe Porque si yo digo Shilcatu Fe Nyen ¿Cierto? Lo vimos Shilcatu Fe Nyen Significa Soy estudiante En cambio Si digo Shilcatu Fe Nietun En este caso Diferenciar a la mía Lo hice con n Para terminar en yo Shilcatu Fe Nietun Es como decir Me convertí en estudiante Me convertí en estudiante O sea Ahora soy estudiante Antes no lo era Por ejemplo Motrinche Motrinche es una persona gorda ¿Cierto? Motrinche Ñen Soy gordo Pero en cambio Motrinche Nietun Es como decir Me volví gordo ¿Ya? Ahora soy gordo Antes no lo era ¿Ya? Me puse gordo Eso es Motrinche Nietun Entonces si bien Como mencionábamos Y estábamos de acuerdo ¿Cierto? Es una partícula que hace Que el Mapumún Sea muy específico Al mismo tiempo Enriquece bastante El idioma ¿Ya? Pues igual es bueno Que lo aprendamos Motrinche Nietun Es distinto a Motrinche Nietun Motrinche Nietun es Me puse gordo Y Motrinche Nietun es Simplemente Soy gordo Entonces en términos De temporalidad Motrinche Nietun me deja entrever De que hubo un cambio O sea Ahora soy gordo Ahora me puse gordo Antes no lo era Fe ¿Se entiende? ¿Azún fíjate? Pele Y acú tú Y está Claudio Mari Mari Yasha Mari Mari Y está coisí Está coisí Veñi Na Cle Y Se había caído Ahí Acuí Con los veros Es de los últimos Con los verbos Con tú Se repite Nomás dice Leonardo Sí Porque A este de hecho Yo como que me lo aprendí bien Por entender que era como El segundo tú Por ejemplo Matetun Tomar mate Matetuken ¿Cierto? También Suelo tomar mate En cambio Matetun Ketun Este segundo tú Tiene otra implicancia Otro sentido Que me indica que ahora Lo hago Antes no lo hacía ¿Ya? Entonces sí Aunque el verbo Ya tenga tú Este tú no tiene que ver Con ser un verbalizador Sino que A ese verbo Se le incorpora Esta idea De que algo cambió Más bien ¿Ya? Así que son distintos Finalmente A pesar de que Tienen la misma forma Eso Terminé Esto ya lo vimos Estaba escuchando Vamos al EPBI Para que alcancemos a hacer el último ejercicio Se me olvidó Se me olvidó Que estaba Yo compartiendo Vamos a leer Que tuy Tanto Ceo Tami Mulem Claro ¿Cómo cambió el día Donde vives? ¿Sí? O cómo Cómo se ha transformado el día También podría decir El clima En este caso Donde tú vives ¿Ya? Antú es día Pero en este caso También se puede entender Como Como el El día El clima Entonces ¿Qué podrían decir Ustedes O peñigao Emí? ¿Qué es lo que Tanto Cheo Tanto 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 Maguñe Que fui Mai Cui Fimeo Maguñe Que fui Peleime Peula Tañi Tugun Meo Tañi Tugun Ancuñe Que tuy Ya Ancuñe Que tuy Tañi Tugun Ancuñe Que tuy Pele Entonces Mi Tugun Cierto Ancuñe Que tuy Está Seco Antes No lo era ¿Ya? Está Seco E mi Peñi Xumñe Que tuy Tan Tú Cheo También O Lemón Maí Tañi Tañi Guaria Santiago Piniel Feita Areña Que tuy Romea Areña Que tuy Ah Romea Areña Que tuy Feleí Feleí Danilo Cafe Tañi Guaria Romea Ancuñe Que tuy Mi Ciudad Ahora Está Muy Seca Maí Com Com Taché Feipi Ancuñe Que tuy Ancuñe Que tuy Te leí Maí Guaya Guaya Se volvió seco Cierto Es como eso Decir Ancuñe Que tuy Seco Tamapu Te leí Con Feipi Que suce Feipi Tan Ancuñe Que tuy Eugenio Feipi Tan Guaria Maguñe Que tuy Agüempe Cierto Como Asombroso Sandra Feipi Tan Yemapu Kurofi Neketui Ka Ancuñe Ketui Osea que Es Ventoso Y Seco Claro Actualmente Actualmente Ahora Feleí Feleí Kompuche Estamos Llegando A la hora No se Si les Quedan Dudas Preguntas Yo se Que esto Es Acto Contenido Cierto Pero Tratamos Igual De llevarlo A lo que Hemos Ido Trabajando Ojalá Que Puedan Revisarlo Y Puedan Practicar Sobre todo Con esto Del clima Que puede Ser Inútil O también Con acciones Que ustedes Solían Hacer O Cosas Que están Haciendo Ahora Y que Antes No Hacían Porque La otra La otra Clase Vamos a ir Practicando También Eso Feleí Si todavía Igual Vamos a Seguir Reforzando Esto También Respecto Al clima Cómo Describir Un territorio En eso Nos queríamos Enfocar Hoy día Cierto En Describir Cómo Ha Cambiado La Vida Ya Desde Cuando éramos Pequeños Pequeñas Cierto Ahora Debido A En general Muchas veces Al cambio climático Otras circunstancias Externas Nuestros territorios Se han modificado Mucho En un lapso Pequeño Cierto De 10 años 20 años Entonces Por ejemplo Rescata las palabras Del Peñi Danilo Que dice Tihualón Tumabu Ancuñiquitui Ya como que El mundo Cierto Se Se está secando Se secó Cierto Newe 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 Que laiko Ya no Ya no Queda mucha agua Newe Newe Que laiko Cierto También vamos a ver eso En la siguiente clase Algunos Adverbios de grado Se llaman Cierto Que Permiten como Enfatizar O Desenfatizar No sé cómo decir Alguna acción Por ejemplo El Peñi decía Rumé Rumé Areñiquitui Ahora es muy caluroso Ya También hay otros Que me sirven Para decir Que no mucho Entonces por ejemplo No mucho sería Newe Y con negación Newe Newe Que laiko Que creo que es verdad Verdad Cierto No queda mucha agua No queda mucha agua Ahí está Estamos viendo malos Asuntos Cierto Pero Hay que aprenderlo Igual Que ley Yo Yo solo para Ir cerrando Igual Quería agregar O sea O sea Un poco No hablando Tanto del Mapuzungun Sino del Cambio De la tierra Que estamos viviendo Que Bueno La principal Razón del Cambio Ha sido Las personas Y sobre todo La industria Bueno Acá en Como el Mapu Las forestales Hidroeléctricas Y también El desarrollo Agrícola Ya que Uno de los mayores Consumidores De agua A nivel Tanto local Como global Siento el consumo De alimentos Y también De la ganadería Entonces Es preocupante Igual Y También Ojalá Podamos reflexionar En torno A lo que está Ocurriendo Hoy en día Con el agua En general Y el cambio Que estamos viviendo A nivel Del clima Pero Que es mucho Provocado Por Por las industrias Por las Transnacionales Y por la acción También De las personas En general Así que eso Eso quería agregar Solamente Felipín Chau tu mai La mien Reina Kun mai Kun mai La mien Peu callal Peu callal Peu callal Peu callal Peu cule tu ahí Nos volveremos a ver